Hola chicos, les habla Lizo de Cuelo, Miss Vargas 2015, ya saliendo de mi entrevista al jurado Fue un poquito fuerte, bastante nervios, pero el jurado hizo que me sintiera muy cómoda Y bueno, di lo mejor de mi, espero que les agrade mi entrevista Un beso, así que los invito a seguir MissVenezuela.com